¡Suscríbete! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos jules, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de dos talentos del Barcelona dos jóvenes jugadores buenísimos que van a salir cedidos al 100% la próxima temporada sé que la mayoría de los culés no están de acuerdo en estas dos salidas en estas dos sesiones pero en este caso yo tengo una opinión diferente al menos respecto a uno de estos dos jugadores me estoy refiriendo obviamente a Pablo Torre y a Nico González Pablo Torre ya es oficial jugará cedido en el Girona la próxima temporada 20 anitos que no ha podido triunfar en el Barcelona la pasada temporada muchísimos culés piensan que Xavi no le ha dado la oportunidad que debía haberle dado yo en este caso más o menos pienso lo mismo creo que Xavi como dio la oportunidad a Ferran Torres y a Ari García que en mi opinión lo han hecho mal pues también tenía que haberle dado la oportunidad a Pablo Torre de hecho el chaval lo poco que ha jugado incluso en amistosos pues lo ha hecho con una nota de 8 sobre 10 yo en este caso creo que lo mejor para Pablo Torre o la mejor solución es esta la que ha tomado la decisión que ha tomado el club en este caso que es dejarle salir cedido o que juegue cedido al Girona creo que el chaval en el Girona va a tener muchas más oportunidades de jugar y sobre todo de triunfar mientras que en el Barcelona con el centro del campo que tenemos actualmente pues lo tenía muy difícil la verdad porque con con jugadores como Pedri Gabi Frinky de Jong y también el crack recién fichado alemán Gundogan pues lo tenía prácticamente imposible es la verdad o sea que nos duela o no esta es la cruda verdad de Pablo Torre con jugadores del calibre que tiene el Barcelona en esta temporada en el centro del campo pues lo iba a tener prácticamente imposible jugar no solamente estamos hablando de pocos minutos sino de ningún minuto el Girona pues todo lo contrario incluso puede ser titular perfectamente con su gran calidad y el Barcelona pues va a tener la oportunidad de repescarlo la temporada 2024-25 no hay opción de compra el Barça solamente lo ha cedido para que juegue un año lo cual me parece una buena decisión porque si finalmente el chaval explota que todo indica que la va a romper el Girona pues el club lo puede repescar sin ningún problema pero el caso de Nico González al menos en mi opinión es diferente el club también ya ha tomado la decisión de cederlo pero todavía hay varias negociaciones con varios clubs de España de Portugal incluso del Calcio lo que quiere Barcelona es poder utilizar la cesión de Nico González para un trueque ya está la cosa que se puede resolver en los próximos días pero de momento no está decidido dónde va a jugar lo que está decidido es que Nico va a salir cedido la próxima temporada este caso es diferente en mi opinión el Barça se equivoca todo lo contrario con el caso de Pablo Torre Pablo Torre es un centrocampista no es pivote y lo que tenemos de sobra son los centrocampistas todo lo contrario que los pivotes con la salida de Sergio Busquets el Barça le hace falta un pivote y Nico pues no sé por qué sinceramente Xavi tomó la decisión de no darle una oportunidad al menos al menos de momento que viaje a la gira de Estados Unidos y ahí pues lo puede probar si la rompe pues se queda y si no pues que salga cedido pero no toma la decisión ahora mismo que ya está tomada al 100% haga lo que haga el chaval de Estados Unidos si finalmente viaja con el equipo va a salir cedido eso a mí me parece muy injusto muy injusto el caso de Nico Xavi en mi opinión tenía que haberle dado la posibilidad de ser el nuevo pivote del Barcelona lo tiene todo edad 21 años un físico brutal y tácticamente es muy bueno tiene una salida de balón digno de ADN Barça pero Xavi no lo quiere es verdad que Nico no ha tenido continuidad en Valencia pero no porque sea malo sino simplemente el chaval tuvo mala suerte con las lesiones y no pudo jugar el tiempo que tenía que haber jugado pero eso no quita que el chaval es muy bueno porque ya sabemos de sobra lo que hemos visto jugar a Nico que es un pedazo de pivote y es un pedazo de centrocampista solamente espero y deseo que el Barça cuando lo deje salir cedido no sea con opción de compra obligatoria para no perderlo de cara a la próxima temporada 2024 2024 2025 que sea el mismo caso de Pablo Torre cesión sin opción de compra el que si le gusta Xavi y ya está prácticamente fichado acaba de pasar la revisión médica en Barcelona con éxito y va a ser jugador del Barça para las tres próximas temporadas es nada más y nada menos que Oriol Romeu ya es prácticamente oficial al 100% Oriol Romeu nuevo jugador del Barcelona para las tres próximas temporadas el club lo puede anunciar esta misma madrugada o con mucho mañana por la mañana me parece un buen fichaje sinceramente yo no voy a rajar de Oriol pero yo estoy viendo muchísima gente por las redes sociales que algunos dicen que son culés pero a lo mejor no son tan culés o al menos no saben expresarse como tienen que expresarse en este caso es que ha costado solamente 4 millones de euros es una auténtica ganga 31 años de edad fútbol moderno 31 años es la edad perfecta para rendir para un rendimiento inmediato y el chaval pues conoce el club canterano del Barça eh y conoce perfectamente lo que es el ADN Barça físicamente es brutal eh es una auténtica bestia y ha hecho una pedazo de temporada la pasada campaña con el Girona por cierto contra el Real Madrid que perdió por 4-0 si no me equivoco pues hizo un partido monumental con el Real Madrid frenando prácticamente a todos los delanteros Benzema Vinicius y Rodrigo o sea ha hecho un partidazo contra el Madrid yo creo que sinceramente al menos en mi opinión ahí donde conquistó totalmente a Xavi en ese partidazo que jugó contra el Real Madrid la pasada temporada así que bienvenido Oriol Romeo que seguramente nos va a dar muchos éxitos esta temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo o ¡Gracias!